Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vales No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado, de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabrillero Con mi cadera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero Mi amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vales No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya No sé si tú no estás aquí, aquí a mi lado Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Kings Pina Records Wise Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dice La melodía de la calle Updated Buscador donde no hay nada Buscador donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando por la ilusión Ya que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Pero en ti buscas Venga, salga en ti Busco un sueño Tony Dice Dime entonces que hacemos Tú quizás Tú quizás amaste bien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura, no hay nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Son tu a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como vuestras que me quieras Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura, no hay nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Dice que el lastimador ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Corazón Dice que tus sonrisas han cambiado Y que muchos sueños se marcharon Te marcharon Cuando te se fue y te dejó Pero si me dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar otra vez Quizás No lo digo en nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Hablando con la ilusión De un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú me buscas que el año Yo busco un sueño Yo busco un sueño Y entonces ¿Qué hacemos? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Yo te engañó y no te amo de verdad, fue una aventura en luego nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo no tuve que pagar Sentí necesidad, no sabía que estaba allá, la pena más amarga me envolvió Quise saber llorar, busqué la más fatal, hasta pensé en matar Es que más la cruz se me dejó, perdí mi felicidad Dice que es cosa de tontos, enamorarse, tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso, ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno, y amor pero por eso, no tenemos que ser igual Definitivamente un junte para la historia, certificado por los grandes exponentes de este movimiento Los que controlan el área, Broky, ok Con mucha humildad para ustedes mujeres latinas Y un iniciativo de W White Record, Pina Record Solo medio poesillo muchachos, con calma Este es el estreno mundial, de quizás, de remix Tony Dice, con el señor Ken White Demasiado de mucho rating, mucho talento junto Tony Dice, con el señor Ken White Los Vaqueros Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocerte Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle Tony Dice Suelta si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformarás con mirarte Y no me conformarás con mirarte na' más Revelate pa' llevarte a los dreams Si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré, te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Es jugar tu cuerpo, no lo puedo evitar Me quieres retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, Yandel Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer Conocer Mi amor, disfruta el más mínimo momento Se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se deja así imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitaneando la nave, Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes El más na te digo, Mario Oso La melodía de la calle, Tony Dax Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes Prometo olvidarte Aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera Estaré a salvo en otra parte Sin tu amor Sin necesitarte Descubro que soy débil no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele querer Tú y que estás ya tan lejos Fingir fue perfecto Pero Aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye Por más que intentes tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye Me hizo daño amarte Viviendo solo a tu manera Yo te entregué la vida entera Y ahora me toca dejarte Querer olvidarte Verte en cualquier parte Aunque estoy pretendiendo para no recordarme Como tú eras antes Duele extrañarte Donde existe el dolor fue del amor refugiarse Diciendo adiós Diciendo adiós Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye No volveré a llamarte Si te vas, te vas No me ves por última vez Y cuando despiertes vacía En tu soledad Yo no estaré Una melodía de usted Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Es igual a Tony Dice, Lina Records, tercer álbum Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A reconocernos mejor Y se dio cuenta que ella tenía un plan La vida loca para ella eso es normal De hecho le ofreció fuego bien charlatán Y así ofrecí estar solos Mirándonos los ojos Partiéndonos bajo un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes de que el tiempo se acabe Y nada pase Que el tiempo colore Hace que este perro se enamore Me quita tu guiri como bailan mis canciones Cara bonita Mirada como de casa león Me quita tu blusa también con mamones Tú me tenés a mí lleno más de ilusiones Los locos por probar Tengo culpa que el amor Lo más que me gusta Cuando te suelte el pelo Cuando tú te expresas Mami tus anhelos Solos Mirándonos los ojos Partiéndonos bajo un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes de que el tiempo se acabe Y nada pase Síntame tu nombre Voy a ser tu hombre Y ya te dije dónde Pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo Fácil pude entenderlo Perdiste el control de tu cuerpo Y solo falta un beso Para perder la calma Pero me pones perro Y la aventura no llama Tu cuerpo a los dedos habla Nice Cuéntame tu drama Sigo echándome fielo La noche se hace a tarde Y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Mi gente besada y me escribó Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le quedaba el seguille Me le peguí y le dije Solos Mirándonos los ojos Partiéndonos bajo un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Disiciando todo el asunto Porque queremos estar juntos Hasta que el tiempo se acaben Y nada pase J.G. Maldi Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que rompe La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Record La única compañía Las demás son rica En la pinta En la pinta en Haze Todo era cuestión de tiempo Dilo tú Out of pleasure Coming soon Out of pleasure Coming soon Lo mismo Y decías Maldi Lo que nos queda No vale la pena Vivir en guerra Cuando sabemos Que no quedan fuerzas Aunque no es momento Dile para que Seguir insistiendo Lastimándonos Y discutiendo Para luego terminar huyendo Sabes bien Que fuimos solos Tú y en esto Que nadie sabe La verdad Y todo este tiempo Duele el amor Cuando la venganza Se ha llevado todo Tanto así Que te marcharas Y quedare sin nada Duele el amor Cuando la venganza Se ha llevado todo Tanto así Que te marcharas Y quedare sin nada La verdad Hoy dejaré que te vayas Aunque me haga daño Admito que también Yo necesito espacio Y por el momento Será mejor dejarnos Que ellos decidan Si es que volver a juntarnos Hoy te dejaré En las manos Los recuerdos Las fases de acabar Con el resentimiento Y por lo que Tus ojos estoy viendo Yo me quedare sin nada Lo presiento Ya lo se Me tropece con tu mirada No estoy tranquilo Cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento Siempre vienes Y acostumbrado A sentir que tú De lejos Prefieras lo mismo Y decías que sí Ahora acordándome de ti La melodía La melodía Que le gusta a la calle Tommy Dice El Mogul Pina Records Tanto así Que te marcharas Y quedare sin nada Duele el amor Cuando la venganza Se ha llevado todo La amenaza detrás del lápiz Y los más valiosos Mambo Kings Camil Tercera al Tanto así 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 Estoy haciendo lo que hacía Ella 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 Como tu mente maquinea Cuando ella mía Yo estoy mujer No quiero más pelea No No más pelea Ella me dijo Ayer Que de amor nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino si quieres Mírela Hoy llamando Jocándome la caliente Alcántate Se me ofrece Tanto pa' que me la lleve Se le piseo Tengo un lío feo No me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Es un sobreteo Que con otra me veo Eo, eo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que hacía Ella 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 Como tu mente maquinea Cuando ella mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que hacía Ella 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 Como tu mente maquinea Cuando es la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú Iba a volver para atrás Que nadie como yo De ti te iba a tratar Yo estaba seguro Que tú estabas equivocado Pero tú decidiste Por la vida volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale en prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mi tú no me vengas A montarles escenas A mi tú no me vengas Con buenito de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías Lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos Con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos Con juegos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo Lo que le hacía ella Ella, ella, ella Como tu mente matinea No es la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Muchachos no cuenten con nosotros para nada Que siempre con otra estoy haciendo Lo que le hacía ella Ella, 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 ella Como tu mente matinea No es la mía 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 Dile que se escucha muy antiguo Durán Hay que actualizarlo House of Pleasure Pina Records Estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La fórmula En esta única canción Los límites no hacen falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies De quien nos robó el corazón Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Pidiendo como un limosnero Ámame, por favor Ábreme el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y al te decirte como el viento Ignorando Ignorando mis sentimientos Amare a ti es mi pasatiempo Amame Por favor Amame Por favor Amame Por favor No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufrí y me destruyo Amarte ya es mi pasatiempo El tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duele a nada Ya tengo débil el corazón Un día menos los ojos llenos de lágrimas Soy amor Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duele a nada No existe fortuna Fama o placer Que se compare por lo que sentimos por lo más hermoso del universo La mujer Solo los mejores nos unimos para expresar lo que sentimos en esta canción Alcanzo Alcanzo Tony Dice La melodía de la calle Updated Mystico Wise Pina Records Pina 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 P Será que exista algo más, será o no será, lo que sé es que no sé, no sé, será la manera en que te menejas puede ser, tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa que te quiero tener, será la manera en que te menejas puede ser, tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa, mujer, sabes hacer bien, contigo yo me iré, la fiebre de tu ser, soy uno tal, daré en darte todo el placer, sé que vas a querer que se repita otra vez, mujer, sabes hacer bien, contigo yo me iré, la fiebre de tu ser, soy uno tal, daré en darte todo el placer, sé que vas a querer que se repita otra vez, no sé, será la manera en que te menejas puede ser, tal vez, Tal vez, cuando te vio me descontrolo, date prisa que te quiero tener Será la manera en que te ven y acudecer Tal vez, cuando te vio me descontrolo, date prisa Tú eres la gata que me domina, la que me sube la adrenalina Voy por ti y que si mami, avanza vamonos de aquí Tú eres la gata que me domina, la que me sube la adrenalina Voy por ti y que si mami, avanza vamonos de aquí No sé, será la manera en que te ven y acudecer Tal vez, cuando te vio me descontrolo, date prisa que te quiero tener Será la manera en que te ven y acudecer Tal vez, cuando te vio me descontro, date prisa Mami, que ve, es Quisin, Tony Dice Que te la dedica, que te la regalan chula Esto es pa' ti, aparte de mí, de Tony Dice Quisin, Monserrate, Pulva El sobreviviente que domina todos los estilos Ese soy yo Yandel, con calma pa', pa' que no llore Toma Todo empezó cuando la vi que se soltó Con sus amigas y un trago en su mano Él le paré al lado y se dio cuenta que yo De arriba a abajo la estaba mirando Luego le hablé pero no me contestó Todo hizo mi resto y se dio su puesto Ella bien sabía lo que ella yo quería Con la mirada todo se lo decía Ella me dice Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea Ella me dice Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Que se atreve irse conmigo a solas Ella me dice Ella me dice Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea Quiero subir al cielo Que se atreve irse conmigo a solas Que se atreve irse conmigo a solas Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Que se atreve irse conmigo a solas Que se atreve irse conmigo a solas Que mal me pone esa nena Cuando de espalda perrea Que se atreve irse conmigo a solas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.